El seminario Análisis Político del Discurso, un horizonte teórico, que coordinamos con la doctora Rosanidia Wenfield Burgos, del 10 y Mestab de México, y que cuenta también con la participación de los doctores Sebastián Barros, de la Universidad Nacional de la Patagonia y Daniel Saur, de la Universidad de Córdoba, ambas de Argentina, tiene la intención de explorar la obra teórica de Ernesto Laclau y desde esa concepción analizar los aportes epistemológicos, teóricos de esa construcción postestructural para el análisis social, para procesos comunicacionales, para la exploración de las identidades políticas, para los fenómenos educativos, y tiene además un enfoque que parte de acentuar el carácter político del discurso. Se trata de una teoría de la hegemonía que hace énfasis en la construcción hegemónica a través del discurso y que tiene en el centro de sus preocupaciones la exploración sobre lo político, sobre la dimensión política inerradicable en todos los procesos sociales, culturales, como una parte constitutiva central del análisis. Ese énfasis en lo político más que en lo lingüístico es una característica central de este tipo de análisis conceptual.